Damas y caballeros, están siendo testigos de lo que son las potencias del pentágono Y este es Corculluela, el príncipe, el horrible, oye, vamos a matarnos, man Yo a mi santo le pido que me llene de bendiciones, que mis dones musicales suenen en todos los rincones Compulsivo, que el familiar se me mantenga vivo y que la musa me sigue iluminando mientras desgrivo El de Corculluela, lo más real que ha escuchado, lo más pesado que ha sonado en 16 barras comprobao Me tiene fichado, aunque yo tiro bien tirao, y cuando sueno sin miedo los caminos dejo virado Calvillo es calvo, la semi con un peine doble, difícil de encontrarlo, como el pigas en un roble Y como doble, la pose para hacer que esto retumbe, capaz que zumba es algo más cabrón y que me turbe Así que no me pare el pig, esto es lo mío, compadre Y si es verdad que la envidia mata, tú estás muerto a la raíz Te fuiste de esa y tratando de caminar en mis zapatos Y un loco va a pojar y me señala y yo los mato Los mato, los mato, los mato, como yo corro en esta vida, pero sigo Siempre caminando un paso, estoy muy agresivo Hay que hacer lo que hay que hacer pa' mantener el sentido Y yo me mantengo a ti Y yo sé lo que hay que hacer pa' mantener el sentido Pero sigo y a mi me paso con el agresivo Siempre agradecido Fuera, como la gente siempre vocifera No pago fácil como Nueva York, robar carteras Y te desesperas cuando me escuchas sonar Pero que estoy tirando pesao' y aparte soy un criminal Calar o activar el pen y con que te defiendas Las riendas se soldaron hace tiempo Era encomienda el más temido Por mucho se cuestionan de manuscritos Yo sigo con raíces o envidiosos Yo sigo rico A mí me encanta saber cómo me odian A mí me encanta saber cómo me quieren A mí me encanta saber cómo me tiran Y que lo que compiran es que contra mí no puede A mí me encanta saber cómo me odian A mí me encanta saber cómo me quieren A mí me encanta saber cómo me tiran Y que lo que compiran En vez del not to try Sé que estás loco por tirarme Y no te atreves a decirlo Me encanta hablar del drama Pero sin vivirlo es foscuio la paz El caballote de invasión Subiéndose o estás listo para la acción A mí me encanta saber cómo me quieren Me odian, me tiran Con piranes de otra mía Y nunca hacen nada Yo voy a seguir en la mía Bien castao de por vida Y si los pillo la saco Y los voy a dejar tirao de vida Ellos quieren jugar como yo Corro en esta vida Pero sigo Siempre caminando los pasos Y me agresiven Hay que hacerlo, hay que hacerlo Para mantenerse vivo Yo me mantengo activo Pero sigo Pero sigo Y me agresivo Hay que hacerlo, hay que hacerlo Para mantenerse vivo Como matándome Ellos, Jaime Se van a romper las patas Tratando de ponernos el pie Esto es el pentagono Lo que voy Lo Jesús Usted sabe Que esto es lo suyo Y esto es lo mío Este es el coscuyola El príncipe Muy bien Muy bien